Muchacha Pero sé que no hay motivo para estar lejos de casa Y porque yo soy tu amigo no quiero verte en la barra Y porque yo soy tu amigo no quiero verte en la barra No desperdicie tu vida en algo que no vale nada No desperdicie tu vida en algo que no vale nada No sigas este camino que a nada vas a llegar No sigas este camino que a nada vas a llegar Vuelve atrás que nunca es tarde, puede volver a empezar Vuelve atrás que nunca es tarde, puede volver a empezar Muchacha vuelve a tu casa, vuelve donde tu mamá Muchacha vuelve a tu casa, vuelve donde tu mamá Que ya llora noche y día, quién sabe dónde tú estás Que ya llora noche y día, quién sabe dónde tú estás Esa vida que ahora lleva aunque parece de oro Esa vida que ahora lleva aunque parece de oro Es la fantasía más grande que pudo hacer el demonio Es la fantasía más grande que pudo hacer el demonio No sigas este camino que a nada vas a llegar No sigas este camino que a nada vas a llegar Vuelve atrás que nunca es tarde, puede volver a empezar Vuelve atrás que nunca es tarde, puede volver a empezar Muchacha vuelve a tu casa, vuelve donde tu mamá Muchacha vuelve a tu casa, vuelve donde tu mamá Que ya llora noche y día, quién sabe dónde tú estás